Y la saludamos a Nadia. Hola Nadia, feliz Navidad. Gracias igualmente para ustedes y para todo, todo el país. Feliz Navidad. Queridísimos amigos, desde el extremo norte del país hasta el sur de Mendoza, sur de La Pampa, muy en el sur de la provincia de Buenos Aires, las temperaturas están siendo muy elevadas este diciembre. Los climatólogos del Servicio Meteorológico Nacional nos están diciendo que estamos en particular en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, muy cerquita a un pasito de estar en el récord de días seguidos de temperaturas elevadísimas, muy muy altas. Se ha ido a un pasito y estamos en el récord desde que existen registros. Vamos a confirmarlo, a ver si se llega o no se llega a esta situación. Por supuesto es el Servicio Meteorológico, sus climatólogos los que nos anticipan esto porque ellos tienen todos los datos para hoy. La temperatura en la ciudad, aquí en Villa Ortúzar, donde la toman entre arbolitos cercanos y el pasto verde, el piso verde, el pastito ahí, 38 grados. Pero en el cemento allí donde estaba Ariel, efectivamente, muy probablemente la temperatura a la que debe haber sentido Ariel deben haber sido unos 40 o más grados. Vamos a ver cómo sigue esta situación de altísimas temperaturas. El pronóstico extendido para mañana jueves, 27 la mínima, hoy superó un poquitito los 27, máxima 37. A la tarde comienza la probabilidad de algunas, pero algunas, solamente algunas, tormentas muy aisladas que van a traer un alivio para el viernes, 22, 33. Comienza el viernes a la madrugada todavía inestable. Del jueves al viernes allí dormimos, descansamos un poquito, sábado 34 y después vuelve nuevamente el calor el 31 de diciembre, probablemente otra vez mucho calor. Es información del Servicio Meteorológico Nacional.